Como Organización de Ciegos de Nicaragua han redoblado las medidas sanitarias para evitar el COVID, ya que las personas ciegas son una de las más vulnerables a la adquisición del virus, afirma Yader Guillén, miembro de esa organización. Estamos promoviendo el redoblaje de las medidas de seguridad, por ejemplo, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el uso de alcohol o alcohol gel, porque recordemos que las personas con discapacidad visual somos una de las tantas que estamos más vulnerables a la adquisición del virus por la situación de que nosotros, para orientarnos, ponemos las manos en cualquier cosa. Por otro lado, tenemos que redoblar también las medidas de limpieza o higiene para los aparatos que nosotros utilizamos, como computadoras, teléfonos, bastones blancos, porque al momento de caminar el bastón está en contacto con el suelo, con el mismo aire y en contacto con nosotros. Recordemos que el virus es un parásito, digámoslo así, porque necesita otro cuerpo viviente, humedad, para poder realizar su catástrofe. Guillén manifestó que es necesario aplicar el distanciamiento social. Mientras menos hacinamiento exista o mientras menos un grupo de gente se reúna en un lugar muy cerrado, es lo mejor, ¿no?, que promover el distanciamiento, porque esto va a ayudar también a que evitemos el contagio masivo. De hecho, estamos viendo la posibilidad de emitir un comunicado como institución para que la membresía como tal esté al tanto de las situaciones que vamos viviendo, que aunque nosotros estamos aquí, pues evitamos en su mayoría la tenencia de personas, digamoslo así, que no tienen mayor cosa que venir a hacer y nosotros atendemos, oportunamente atendemos, pero solo para actividades específicas, o sea, es decir, el afiliado viene, hace su gestión y se retira. Noticias 12, Darlene Tellez